Corte informativo Notimex Hillary Clinton aceptó la nominación demócrata a la presidencia de Estados Unidos e hizo historia al convertirse en la primera mujer candidata a la presidencia por uno de los dos partidos importantes de dicho país. La Alianza del Pacífico, que integran México, Chile, Colombia y Perú, apostó por la unión justo cuando movimientos aislacionistas tomaron fuerza en algunas partes del mundo. Destacó el presidente Enrique Peña Nieto. Pedro Pablo Kuczynski prestó juramento como presidente de Perú para el periodo 2016-2021, con un llamado a lograr la paz y unión del pueblo peruano y la promesa de reactivar la economía nacional, combatir la inseguridad y la pobreza. El Comité para la Protección de Periodistas confirmó que el gobierno de Turquía ha cerrado más de un centenar de medios de información como parte de la purga iniciada tras el fallido golpe de estado del pasado 15 de julio de 2016. El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, César Rivera, indicó que más de un millón 500 mil mexicanos padecen hepatitis crónica por virus C, y solo 5% se sabe portador porque fue detectado por alguna institución del sistema de salud. Tras agotarse las entradas para el duelo entre Raiders de Oakland y Tejanos de Houston a disputarse en el Estadio Azteca, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, alabó la respuesta de la afición mexicana. La segunda temporada de Lucía, la reciente producción del Cirque du Soleil, inspirada en la cultura mexicana, inicia este 28 de julio de 2016 teniendo como elementos centrales el agua y la luz. Notimex, comunicación global.